A nuestros amigos, tal vez a las autoridades que estén presentes en esa noche, que el Señor lo bendiga, queremos saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, los hermanos de Chiclayo, aquí también está su esposo, el hermano de Ezequiel, que le viene acompañándonos. Bueno, nos tenemos contentos en esa noche. La alabanza que queremos entonar es Iglesia Gloriosa. ¡Gracias! 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 Un día, hermanos, el mundo se preguntará, dicen que cuando su Cristo levanta es Iglesia, va a haber un catástrofe, los pilotos que son cristianos van con Cristo y los aviones se venían al suelo, va a ser un escándalo tremendo. ¡Gracias! 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 Gracias.